La Jurisdicción Especial para la Paz revocó la decisión del 5 de agosto de 2021 que le había negado el sometimiento a Enilce López y le ordenó a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas convocar una audiencia pública única y definitiva de aporte a la verdad. En esta diligencia, la gata, que se encuentra en prisión domiciliaria en Barranquilla, tendrá la oportunidad para que este Tribunal de Paz la acepte. El tribunal además dijo que la mujer en su declaración podría mostrar patrones de macrocriminalidad asociados a los medios y métodos de financiación de las AUC. Para ser admitida, la gata deberá revelar nombres y acciones cometidas por terceras personas y deberá ampliar las afirmaciones en el sentido de que ella y su familia fueron contactados por políticos para que los apoyaran en sus campañas electorales. La exempresaria del Chance había sido condenada en 2011 a nueve años de prisión por sus vínculos con el paramilitarismo. Sin embargo, en 2013, el Tribunal Superior de Bogotá aumentó a 40 años la condena al hallar la culpable del asesinato de Amaury Fabiano Ochoa Torres, un operador de peaje en el Carmen de Bolívar, Bolívar y Ovejas Sucre. A pesar de esto, Enilce López ha pagado la mayor parte de su condena en prisión domiciliaria argumentando razones de salud, aunque medicina legal ha dicho que la mujer debería estar en un centro hospitalario.